Nueva Daily, F. Guión El servicio de mensajería móvil WhatsApp rentabilizará el funcionamiento de la popular aplicación incluyendo en su pestaña de estados avisos publicitarios, confirmó la compañía propiedad de Facebook. La decisión fue anunciada esta semana por el vicepresidente de la plataforma, Chris Daniels, de visita en India, aunque no hay detalles sobre cuándo comenzará a funcionar esta nueva característica de la plataforma, confirmó AFL Oficina de Comunicación de WhatsApp en el país asiático. Principal monetización de acuerdo a unas declaraciones difundidas por la agencia Local Lines, Daniels aseguró que este será el modo de monetización principal para la compañía, así como una oportunidad para que las empresas lleguen a las personas en WhatsApp. Publicidad en Estados Los estados de WhatsApp que funciona como una característica complementaria del servicio de mensajería, permiten la publicación de imágenes, animaciones, videos, o texto por sólo 24 horas, y su acceso no es obligatorio para el uso principal de la plataforma. La inclusión de avisos publicitarios pondría al servicio de comunicación en los mismos pasos que ya recorrió la plataforma Facebook, que comenzó mucho antes a incluir anunciantes en el espacio de noticias de sus usuarios.